Muy bien Carlos, buenas noches y también a toda la audiencia, esta vez desde el Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, donde un grupo de ciudadanos autoconvocados han llegado para manifestarse en contra de la deforestación que se está realizando en el Chaco. Como ya mencionaste, Paraguay es uno de los países en el mundo que más deforesta sus bosques y bueno, esta gente está viniendo justamente a manifestarse en contra de esa situación. Vamos a consultar aquí con una de las manifestantes, Silvia, en este caso, Silvia, ¿cuál es el motivo de esta manifestación? Ya ustedes escucharon lo que las autoridades dijeron, que se va a deforestar de 14 hasta 11 millones en el Chaco. ¿Qué dicen y qué piden ustedes? Nosotros lo que pedimos es que se apoye el proyecto de ley de deforestación cero que va a presentar el senador Payo Cubas. Así también exigimos que este Ministerio del Ambiente haga su trabajo y proteja a nuestro medioambiente. Hay en muchas zonas de la región oriental que ya no se puede respirar aire puro y no queremos que eso se repita en la región del Chaco. Ese es nuestro único pedido. ¿Puedo poder que estén en contra de la producción, presidente? No estamos en contra de la producción, pero queremos que sea un desarrollo sustentable. De hecho, ahora mismo nuestra carne no puede ingresar a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni a Japón, porque primero debe demostrar que ellos cumplen con las mismas normas estrictas de estos países. Y se debe trabajar en la carne sustentable. Eso es lo que estamos pidiendo también. Bueno, es una de las manifestantes que estábamos a hablar con otra persona. Hay vecinos que llegaron justamente hasta aquí. Vamos a tratar de conversar con otra persona. Señor, ¿por qué se está manifestando? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Y qué opina de la actitud de las autoridades respecto a la deforestación en el Chaco? Estamos indignados. Estamos realmente tristes porque los institutos competentes no están respetando las leyes ambientales. Esta tarde estuve viendo el informe del Instituto Nacional Forestal que 8.000 hectáreas fueron deforestadas. Cosa que para mí es muy triste y pedimos a las autoridades no más deforestación en la región oriental y también occidental. Bueno, otra persona. Entonces, y acá ustedes pueden observar una persona que vino vestido prácticamente representando lo que es la vida justamente natural, la naturaleza, los árboles, que es lo que están pidiendo que ya no se tale. Aquí hay otra persona. Señor, ¿qué opina de la actitud de las autoridades? Que, bueno, básicamente están diciendo que es legal la deforestación en el Chaco. Piden que se cambie la ley. Lamentable, la verdad lamentable. Estamos representando acá a los 7 millones de paraguayos, pecho frío, inconscientes que no pone, por lo menos que vengan a reclamar acá a esta gente que en teoría no tiene que representar y hacer que se cumplan las leyes. ¿Quién le motiva a manifestar? Y salvar el medio ambiente, por supuesto. ¿A sus hijos? Por supuesto. Es por lo menos un legado dejarle a nuestros hijos. A mí me toca de cerca porque no tuve la oportunidad de conocerle a tres tíos míos que dieron la vida defendiendo el suelo chasqueño. ¿Verdad? Entonces, la verdad que es lamentable. La autoridad que tenemos, el ministerio que no nos representa en absoluto. Bueno, es la manifestación que se está llevando aquí, se está llevando a cabo aquí, frente al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy, concretamente, están pidiendo que se apruebe una ley de deforestación cero para la zona del Chaco, donde actualmente tenemos aproximadamente 14 millones de hectáreas de bosques, de las cuales, según el plan que tienen las autoridades, van a quedar 11 millones de hectáreas de bosques y después probablemente saldría, en teoría, una ley de deforestación cero. Lo que estos ciudadanos piden es que esa deforestación se frene ahora. Incluso, están pidiendo también que se prorrogue y que se mantenga ya de manera definitiva la ley de deforestación cero que rige para la región oriental, donde de todos modos se da también la tala ilegal de muchísimos bosques. Es lo que podemos informarles desde aquí, desde el Ministerio del Ambiente, Carlos Audiencia.